40 años de la grabación en la ciudad de Nueva York de Clicks Modernos en la intersección justamente donde se tomó la histórica foto de la portada del álbum fue bautizada como la esquina o vamos a decirlo, el idioma que corresponde a la Charlie García Corner y además la ciudad en un gesto que creo que es el único artista latinoamericano si no me equivoco fue denominado el día 6 de noviembre como el día de Charlie García una fiesta maravillosa, un momento seguramente histórico para el rock argentino y sucediéndose en cuestiones que bueno, no es fácil que en una ciudad como la de Nueva York se recuerde a alguien tan del sur como Charlie García la esquina de Charlie García en honor a este genio musical que hace 40 años como decíamos lanzó su disco Clicks Modernos que yo decía al inicio del programa que es un disco que recién al poquito tiempo de haber surgido, haber salido, haber visto la luz empezó a reconocérsele como algo de avanzada es una obra maestra del rock nacional y también del rock, por decirlo, sí, del rock latinoamericano porque realmente ha sido un éxito en todo el continente para eso vamos a darnos un gusto estamos conectados con Mauricio Zabalza que es argentino, visperiodista que labura allí en Nueva York y es un placer que nos transmite un poco lo que ha sucedido lo que sigue sucediendo en esta esquina maravillosa Mauricio, es un placer saludarte Raúl Vázquez es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Raúl? Es verdad lo que decís, mirá, yo soy contemporáneo yo me compré el disco Mirá vos, yo tenía 13 años y recuerdo de no entenderlo al principio y después sí empezar a disfrutarlo, ¿no? Bueno, pasó algo, sí, ¿sabes qué? Bueno, aparte, soy la generación que votó por primera vez así que imagínate la canción Los Dinosaurios que está dentro del disco Exactamente, exactamente Fue muy significativa pero ese disco, yo antes vi en vivo a Cerujirán vi en vivo a Pastoral, por ejemplo, en esa época ese disco hizo un cambio de época pasó a ser un disco bailable se bailaban las discos ese disco una cosa extraña que en su momento en su momento, muchos no entendieron Sí, sí, sí El Río Nacional era un poco de pertenecer y como que la disco era una cosa mucho más cheta por ponerlo Sí, 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 sí Una cosa y hizo un quiebre claro, el quiebre lo hizo justamente salir de Cerujirán e instalarse en la ciudad de Nueva York bueno, ver como siempre esta ciudad que está alargando las nuevas cosas los nuevos trapos, como decía porque el disco se iba a llamar nuevos trapos de hecho, él hizo un graffiti en la pared en una pared y a una cuadra de este lugar innoto, desconocido oscuro, se podría decir aún el día de hoy y después siguió caminando se sintió, se sentó a fumar un cigarrillo y Humberto Zagramoso le hace la foto que finalmente después fue parte del álbum ¿Sabés quién es la foto? Hay algo interesante hay una sombra negra que es una sombra negra de un artista que se llamó que falleció canadiense Richard Hambleton y aquellas personas de esa época de Nueva York vieron hecho de hecho este artista que era un artista marginal como Bastiak después se hizo súper notorio se hizo millonario murió de cáncer y se hicieron retrospectivas de las sombras que él había pintado por toda la ciudad menos la sombra del disco que se borró se pintó la pared porque era arte efímero y sin embargo quedó inmortalizado justamente en esta etapa del disco de Cosos y también es verdad que yo no conozco tanto es un buen dato ¿cuántos latinoamericanos realmente tienen una esquina en Colorado? tiene Tito Puente tiene Celia Cruz tiene Johnny Pacheco y bueno después yo qué sé podemos ir mucho más allá Malconex en el lugar donde falleció el primer argentino es seguro el primer argentino es seguro de Latinoamérica difícil sí difícil a ver una idea fantástica te cuento que hizo Mariano Cabrera un actor de Nueva York que está entre Nueva York y Buenos Aires dice que él cumplió años en el 2022 y un amigo le dijo el día del cumpleaños dice te voy a hacer un regalo vos que sos fan de Charlie sé la esquina donde Charlie se sacó la foto de Claymore dice que agarró se tomó el tren estaba a 20 minutos llegó al lugar y dijo seguramente no voy a encontrar la esquina porque va a cambiar y él se encontró con la sorpresa que la esquina estaba exactamente igual que como Chávez se sacó el disco así que que bueno empezaron con esta idea obviamente con todo el apoyo del consulado argentino y uno de los mejores consulos que ha tenido Nueva York que es Santiago Villalba Noelia Botler la consul cultural el consul cultural que realmente hicieron un trabajo fantástico y bueno y el departamento de transporte de Nueva York que se sumó a esta idea claro y puso la esquina la esquina de Charlie García y que fíjate que no hay confugaron muchas cosas el director de transporte de Nueva York es por primera vez en la historia un hispano bueno esas cosas ayudan sin duda claro y ayudó claro él dijo yo le pregunté le digo conocías a Charlie dice no y es verdad ya que Charlie obviamente que aparte de ser un ícono argentino como el dulce leche es conocido un poco en Perú un poco en Ecuador un poco en México pero no es tan conocido como Soda o como Fito y el tipo me dice yo conocía a Soda y a Fito me dijo pero obviamente después me pongo a averiguar y si no hubiera habido un Charlie no hubiera habido ni Soda ni Fito exactamente mucho tiene que ver mucho tiene que ver esas dos figuras como este grupo Soda y sin duda Fito Páez el hecho de que hayan tenido la escuela de Charlie antes y seguramente ahí se mete un poquito también delito nevia que todos dicen que es el padre de todo y Spinetta y Spinetta por supuesto esta cuestión de que hayan intervenido una señalización una esquina que hayan colocado una placa de bronce que recuerda justamente esta foto que se había tomado Charlie para la tapa del disco bueno que se ha convertido en un arte también muy moderno la tapa del disco en su momento cuando salió yo recuerdo que se hablaba como algo tremendamente disruptivo tremendamente moderno muy lejano a todas las tapas de la época y que se haya convertido no sabemos si el primer latinoamericano pero si creo yo el primer argentino en tener una esquina con su nombre seguro sabes que aparte el lunes el lunes convivieron varias cosas por empezar que llegó la esposa del cantante del Clix Moderno que era una banda reggae punk de Nueva York underground y que falleció también porque yo te digo el nombre se iba a llamar de otra manera y en la pared estaba escrito la banda la forma que tenía de publicitar en esa época era no era justamente el twitter no existía todo eso era escribir grafitis en la pared entonces el grafitis estaba escrito Clix Modernos que era la banda de reggae y contaba Mariano Cabrera que el productor del disco fue este hombre Sopleni y que aunque fue productor de Clash de Pesh Mouth de Los Ramones y que apareció Charlie en una cosa inédita con 10 mil dólares al Electric Light Studio que es justamente el estudio que era de Jimi Hendry y le dijo mira tengo esta plata quiero hacer un disco y lo miraban y me decían este tipo está loco ¿me entendés? porque hay que sacar turno por dos años antes ¿me entendés? y algo vio Joe Blenny en él y fue el productor y ¿sabes qué? contaba Mariano que le mandó mensajes de texto email Whatsapp Telegram y nunca no le contestó absolutamente nada esta persona que es muy mayor y en el medio del festejo se apareció Joe Blenny una barba blanca como diciendo como un muerto vivo y se fue a homenajear justamente a este artista argentino después Joe Blenny también fue el productor del disco Alta Sociedad de Andrés Calamaro para que vea toda la conexión y esto que tiene el rock argentino que realmente ha pegado tan fuerte yo recuerdo una vez hablar con Fer de Maná y Fer me decía nosotros éramos muy famosos teníamos mucho dinero y no habíamos tocado nunca en Argentina y para nosotros justamente la cuestión era ¿qué iba a pasar con el público argentino? ¿por qué? porque todos sabían que el rock argentino evidentemente tiene las raíces en el sur claro que sí Mauricio contanos muy brevemente porque uno se pone a pensar ahora en la esquina Charly García ¿cómo es esa esquina hoy? como vos dijiste al pasar que es un lugar obviamente ignoto y es un tanto oscuro contanos ¿cómo es esa esquina? está en Tribeca eso lo sabemos o por ahí te voy a corregir algo Tribeca es a la esquina en Broadway a una cuadra lo que pasa que suena mucho más fancy como se dice en inglés más lujoso decir Tribeca y no Chinatown de verdad es Chinatown está una cuadra de Canal Street en la esquina ahora hay un hotel que tiene un restaurante manejado por uruguayos que también le dio el color a la cosa porque hicieron empanadas para todos que maravilla había 700 argentinos y era una locura lo que estábamos viviendo y aparte latinoamericanos pero después las otras cuatro esquinas son lugares feos se podría decir enfrente hay un lugar que venden suplementos de alpormación por ejemplo de no sé de ropa arriba se ve que hay talleres de ropa la otra esquina está como abandonada no es un lugar si bien Tribeca se desarrolló mucho últimamente con la cuestión del turismo esa esquina no por eso te digo ahora es un lugar de perenilaje porque que pasó al otro día al otro día me contaba Mariano Cabrero que muchos argentinos pasaban turistas y decían vamos a sacar una foto en la esquina de Charlie García es una atracción más de la ciudad de Nueva York sobre todo para nosotros que nos pega tanto y aparte Charlie tiene esa cuestión de que traspasó cuatro generaciones si por supuesto claro y sigue y sigue atravesando yo tengo 59 años pero que esas personas que tienen 70 también escuchaban a Charlie y mis hijas de 20 también y mi hija de 24 también escucha a Charlie ¿me entendés? eso tiene mucho que ver con el talento también eso tiene mucho que ver con quién es total y como decía Jorge Arguello que decía me parece que este es mi último acto oficial se podría decir porque obviamente cambian las autoridades y no sabe está Jorge Arguello no sabe si va si va a ser embajador nuevamente decía es tan argentino como el dulce leche el asado gardel la yerba mate evidentemente bueno ahí lo vemos a Irán y Rodríguez que es justamente el departamento de Nueva York una persona muy amable está también el cónsul Santiago Vizalba y van a entregar una placa donde aparte celebran el 6 de noviembre como el día de Charly García un dato curioso vino la hermana y cantó la hermana al lado de una emocionada Hilda Lizarazú y Lizarazú estuvo también el zorrito con guintiero estuvo Fernando Zamalea que es músicos originales de él yo recuerdo haber visto a Charlie presentando filosofía barata zapato de goma y ellos eran los que tocaban exactamente y bueno José justamente fue una de las que descubrió la placa que es quien cuida a hoy por hoy a Charly García y se tomó un avión solamente para ahí está subiendo el escenario se tomó un avión justamente para estar en este maravilloso en este evento claro único y Charly estaba viéndolo online si si eso lo sabias así que bueno nada fue completito por donde lo miremos la verdad que ha sido un regalo para todos y es un regalo para nosotros también tenerte ahí te agradecemos muchísimo Mauricio la deferencia que has tenido inclusive de poner una cámara delante tuyo para que esto se haga a través de mito o de zoom o de estas cosas que uno empieza a comprender cada vez menos pero que empieza a valorar cada vez más te agradecemos de corazón en serio te agradecemos de corazón que estés del otro lado y que siempre que te llamamos estés atento a nuestra requerimenta a disposición mira yo soy yo tengo dos radios en el general del grano provincia de buenos aires y crecía entre una radio de hecho una radio cumple 50 años el año que viene eran de los famosos circuitos cerrados que había por todo el país o hoy por hoy en fm y yo le tengo mucho respeto a los medios más chicos ¿me entendés? porque sé el sacrificio el laburo el sacrificio que lleva a ser medio más chico y tengo amigos que me dicen pero ¿cómo vas a salir en una radio fm de salta en una de chaco? y digo porque verdaderamente esa gente hace un sacrificio que no hace telefe por ejemplo exacto así es me entendés así es y te agradecemos te agradecemos muchísimo por eso viejo abrazo inmenso desde acá de la Argentina que te cuide cuídate mucho abrazo gracias otro para vos querido era un gran amigo Mauricio Zabalza hablándonos de este de este hermoso momento que nos ha regalado Nueva York y Charlie García de este hermoso